Yo soy una caricatura, pero tengo la cabeza dura Mami, tú tienes musculatura, si tú pones pan yo pongo franfura Yo soy una caricatura, pero tengo la cabeza dura Mami, tú tienes musculatura, si tú pones pan yo pongo franfura Ay, 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 prende gimme the light, no bebo cerveza light y mis chancletas son samurai Óigame compay, como sensato no hay, alright, so listen my friend you have to buy Samón futurístico, por eso suena perísimo, Jesús Santísimo, mami eso sabe buenísimo Ok, tú eres wasa wasa, yo soy Sancho Panza, ninguno me alcanza, yo nací en la NASA El diantre, mírame la panza, estoy comiendo con grasa en el patio y la terraza Yo soy una caricatura, pero tengo la cabeza dura Mami, tú tienes musculatura, si tú pones pan yo pongo franfura Yo, 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 yo soy una caricatura, pero, 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 pero tengo la cabeza dura Mami, tú tienes musculatura, si tú pones pan yo pongo franfura Ok, sonrisa gulé, comemos con flay, baby I wanna foreplay, we do whatever you say Aplátate, aplátate, con esos dos cachetes, tú misma apláudete Mamá, desaborto, nórtate Oh, este es tu mujer, pime, hola holcate Michelito, hace tiempo que yo lo gasté Yo no lo guardé, lo que pasó fue, que yo lo gasté Es que yo vivo como, eh Understand that I love money, money and more A mí me gustan bailarinas de ballet Yes, I am the best, do not compare me to the rest Pans, Pans, we laid up pants, sensato in the house Ok Yo, yo, yo soy una caricatura Pero, 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 pero tengo la cabeza dura Mami, mami, tú tienes musculatura Si tú pones pan yo pongo franfura Yo, 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 yo soy una caricatura Pero, 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 pero tengo la cabeza dura Mami, mami, tú tienes musculatura Tú pones pan yo pongo franfura Ah, 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 ah ¡Gracias!